Este programa es presentado por Cabezas Vir y Red Pagos. Nos vinimos hasta el MAM a conseguir los ingredientes, la receta del día de hoy. ¿A quién le voy a cocinar hoy? A Dani Perdomo. ¿Qué le voy a hacer a Dani? Un rico pastel de papas y de carne. Así que ahora me voy a conseguir unas tremendas papas y las verduritas para este pastel de carne. Cebollas, morrón y papas, parte de los ingredientes de este rico pastel para Dani Perdomo. Pastel de puré de papas con carne abajo, papa rosada y papa blanca. ¿Por qué voy a elegir la papa rosada? Porque tiene menos agua y es más gustosa. A mí personalmente los purés me gustan más de papa rosada. Así que para nuestro pastelito, papitas rosadas. Bueno, último ingrediente para la receta de hoy, morroncitos. Así que voy a picar cebolla, morroncitos, le voy a agregar panceta y carne que sacamos del cántagro. Y nos vamos a preparar este tremendo pastel de carne picada y papitas gratinadito arriba. Me vine hasta la casa de Dani Perdomo, quien hizo un juego de Atari físicamente acá en Uruguay. Yo creo que está en su casa esperándonos para que le venjamos a cocinar. ¿Dani está? Buenas. Estaba el mismo señor que creó el Atari en Uruguay. ¿Todo bien? Vamos a cocinarle a este señor. Y creo que le voy a jugar una partidita, no sé si le gano. Esos son dos pesos aparte. No creo, pero... Casa de Dani, emprendedor uruguayo que se animó a reformular un juego clásico, que es el Atari. Yo soy un señor viejo y creo que soy más viejo que tú. Yo tengo 42, andamos ahí, ahí. Yo soy más viejo que vos. ¿Sos de los que supimos jugar al Atari, aquel del botoncito rojo y el único joystick? ¿Sí? Sí, sí. Infancia clásica en ese estilo. Sí, sí, totalmente. ¿Había Atari en tu casa? Somos la generación del Atari. Somos la generación del Atari en el cual todavía los juegos eran planos. La gente veía dos cositas que se movían así y era un seco o boxeador, me acuerdo de los juegos. Y si no tenías el Atari, ibas al rey del barrio que tenía uno. Al rey del barrio que tenía uno. Sí, sí. ¿Cuántos años ya que me decís en realidad? ¿Cuántos años tenés, Dani? Tengo 46. Tengo que cumplir 47. ¿Qué se siente ser un emprendedor uruguayo que en realidad, en vez de dedicarse a lo de mi hijo el médico, mi hijo el escribano, mi hijo el doctor, mi hijo el que fabrica juegos? Sí, no sé, está bueno. En realidad fue todo medio accidental el tema de ser emprendedor en las industrias de videojuegos. Es algo, pero, o sea, una etapa de tu vida, por lo que nos contaste un poco previo antes de cámara, te dedicaste inmediatamente al audiovisual y a la industria audiovisual. Sí. Tenías una o dos productores, me contaste un poco. Sí. En algún momento que te aburriste, dijiste, ta, por acá no va más lo mío o así más o menos. Sí, más o menos. En realidad, o sea, ta, un poco me desgastó el mundo de la publicidad, pero ta, en paralelo con un amigo empezamos este desafío del Pong como si fuera un hobby. O sea, no teníamos la meta de llegar a un producto comercializado en todo el mundo. ¿No? No, inicialmente no. Inicialmente era una idea que nos pareció que estaba buena y como desafío decidimos ver hasta dónde podíamos llegar haciendo un prototipo sin saber nada. O sea, se tiraron el agua como de una, pero venías... Sí, sin ninguna expectativa y sin ningún riesgo, porque si no llegamos a nada, no llegamos a nada. O sea, no fue tampoco que dejé todo lo que estaba haciendo para hacer esto. Abandono el laburo, tengo 40 mil dólares. Claro, no. No fue necesario. En realidad empezó como un hobby fuera de horario, o sea, laburamos por las noches, aprendíamos tipo paso a paso las cosas que necesitábamos aprender por internet y ahí fue evolucionando el proyecto. Después sí, dije, bueno, ta, esto tiene potencial, tiene demanda y ahí sí me tiré al agua. O sea, ¿te podrías decir que en alguna de esas noches de bebidas destiladas empezaron a hacer el proyecto de Atari quizás? Sí, sí, porque en realidad una vez estaba jugando con mi hija, que tenía 8 años, estaba jugando con imanes, viste, todo el mundo alguna vez hizo la de poner un imán abajo de la mesa y mover otro por arriba. Sí, sí, se ve como el truco de magia. Todo el mundo lo hizo, ¿entendés? Es como que tiene una magia el imán, viste, que tiene como una energía infinita, que no sé, que nadie entiende cómo funciona, pero ta, existe. Pero algo pasa ahí. Algo pasa y no sé por qué tuve la asociación con el Pong, o sea, jugando así, moviendo el imán por abajo de la mesa. Dije, Paco, es bueno que estaría a hacer, que exista un Pong mecánico. Y ta, como vos decís, en una noche de copas, hablando con un amigo que también le gusta inventar cosas y eso, se lo comenté y nada, dijimos, ¿por qué no arrancamos a ver cómo se podría hacer? Tipo hobby. Para hacer algo diferente a lo que hacemos todos los días, ¿entendés? Él se dedica a la industria de la construcción, tiene noción de maquinaria, pero estaba más maquinaria pesada, durábrica, no sé qué. Pero estaba muy diestro con las manos. Y yo soy muy diestro con la computadora y con las manos no. Por eso hicimos un buen equipo. Hicimos una buena sinergia. Y dijimos, ta, dale, vamos arriba. Y ahí empezamos a investigar imanes, motores eléctricos, todo ese tipo de cosas. ¿Hace cuánto de esto, más o menos? Y eso hace un poco más de cuatro años, casi cinco. Y bueno, estuvimos un año y medio, nada, desde que empezamos aprendiendo a hacer cosas y las primeras cosas eran bastante desastrosas, nada funcionaba. ¿No se parecía al prototipo que hemos visto ya en redes? Es como una maravilla estética fuera de lo del juego. No, lo que pasa es que tuvimos que aprender, por ejemplo, no sé, cómo se prende una luz, ¿entendés? O sea, circuitos básicos y todas las... Circuitos básicos, por ejemplo, necesitamos un display que te muestre el puntaje. Bueno, ¿cómo funciona un display? Yo qué sé, ¿cómo se mueve un motor eléctrico? ¿Qué tipo de motores eléctricos hay? Todo ese tipo de cosas. Pero, ta, por suerte, en Internet tenés todo. O sea, en YouTube tenés tutoriales, Wikipedia, foros. O sea, lo que quieras aprender está ahí. O sea, el término de que en Uruguay hay casi siempre alguna guía le aplica totalmente a ustedes... Sí, puede ser. ...que con un par de cosas y un poco de info fabricaban algo. En realidad era como que de cada cosa, o sea, de la electrónica, de la parte mecánica y de todo, era como que aprendíamos lo justo y necesario para lo que necesitábamos. ¿Entendés? No es que hice un curso de cinco años de ingeniería electrónica y sé hacer cualquier cosa. O sea, es como que puntualmente fuimos tratando de solucionar los problemas que teníamos para hacer el prototipo. Un año y medio, más o menos, me decís que te llegó a llegar el prototipo que conocemos hoy en día, el que está en la junta. No, un año y medio llegó a ser el primer prototipo que en realidad era como una mesa de pool. Gigante. Sí, después están los videos en YouTube. Era una mesa bastante grande, de tamaño de un pool, más o menos. Bueno, entre la carpintería, toda la parte mecánica y todo, nos llevó un año y medio a hacer que sea funcional, o sea, que realmente puedas jugar. Después de eso, hicimos un video con todo el proceso de... De cómo se hacía esto. Desde la nada, desde prender una bombita hasta el Pong funcionando, estuvimos filmando durante ese año y medio con nuestros teléfonos, el proceso, y está, y agarramos, editamos un video y lo subimos a YouTube, y a Facebook, y a las redes sociales. Y ahí fue cuando se hizo viral y nos empezó a escribir gente de todo el mundo, que querían uno y eso. Y ahí fue cuando dijimos, bo, tenemos un producto que... Que está bueno. Que está bueno, que a la gente le copa. Y ahí fue cuando decidimos tomarlo más en serio. Y está, nos presentamos en ANI. No sé si conocés, la ANI. Sí, 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 la Agencia Nacional de Investigaciones. Ahí va. Nos presentamos en ANI, nos aprobaron el proyecto, nos dieron un capital semilla como para arrancar. Después hicimos una campaña en Kickstarter, que es una plataforma en internet de crowdfunding. Donde la gente también te pueda ayudar económicamente. Y bueno, y ahí arrancó el proyecto. Ahí sí, ya lo tomamos en serio, formamos un equipo. Somos seis personas. Ya con un ingeniero. O sea, ya con partes técnicas que venían con estudios. Claro, y ahí ya para llevar un producto un poco más allá, necesitábamos un poco más gente más especializada. Y bueno, ahí empezamos ya más en serio a hacer un prototipo más llevado a una manufactura. Y después contactamos una empresa en China, que es una de las empresas más grandes del mundo, que hace maquinitas, digamos. O sea, lo que son las arcades grandes. Claro, hace todo tipo de cosas para la industria del entretenimiento así. Con gabinetes y todo. Bueno, los contactamos. Ellos no tenían ni idea del proyecto, pero tal, les mostramos videos y eso. Y tal, les interesó. En una semana vinieron a Uruguay, vino el gerente de marketing de la empresa. Vino con otro que es americano, que es el de control de calidad y eso. Vieron a ver si era verdad que ese prototipo estaba funcionando. También estuvimos hablando con la gente de Atari porque... Porque tiene otra pata que es esa, la licencia para poder usar ese nombre. Claro, porque en realidad nosotros no inventamos el Pong. Nosotros inventamos la versión física del Pong. O sea, una cosa interesante que nos gustó del Pong fue eso. Era que el Pong original es un videojuego, que es en realidad el primer videojuego que existió. Sí. Es el primer videojuego de la historia. Está basado en un juego real, que es el tenis. ¿Entendés? Y nosotros agarramos un juego virtual basado en un juego real y lo hicimos real de vuelta. Lo hicimos real de vuelta. Lo llevamos al plano físico tipo con mecánica. Que eso es una cosa que lo hace interesante. Son los que transforman la Matrix en la Matrix. Después van a sacar, no sé, la aplicación para el teléfono que jugás al Pong físico. Al Pong físico. ¿Cómo consiguen contactarse con la gente de Atari? O sea, uno pide esas cosas... Internet. 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 Entramos a la boca de la Atari, empezamos a ver algún mail y llegamos. ¿Y rápidamente accedieron a cederles el nombre, la licencia? Sí, o sea, una negociación ahí por la licencia porque era una suma interesante la que estaban pidiendo, que no teníamos. Pero bueno, sí, al final accedieron. Lo vieron interesante al producto y nos dieron la licencia. Una cosa que nos contabas en el inicio es que te conoces un poco como la historia de Atari, que fue de las primeras empresas que fue como un boom en los Estados Unidos. Ahí va. Y que rápidamente también cayó. Sí. ¿Fue la primera empresa a hacer juegos? Atari inventó los videojuegos. Tal cual como los conocemos hoy en día. Sí, toda la industria de los videojuegos que es una industria que mueve más dinero que el cine hoy en día. Por eso te pasaste el audiovisual a los videojuegos. Sí, ahí va. Bueno, Atari fue la que inventó los videojuegos. La primera consola, el primer videojuego fue el Pong. Ellos inventaron esta industria y tuvieron un crecimiento explosivo en Estados Unidos. Fue en su época... No sé si es en su época o en la historia de Estados Unidos es la empresa con el crecimiento más explosivo que hubo. Pero así también, no sé, como crecimiento explosivo que tuvieron se tuvo un descontrol y fueron a la bancarrota. Después pasó por muchas manos la marca. Muchas empresas como que la compraban, la vendían, la compraban, la vendían. Hasta que hoy en día la tiene un francés, la marca Atari que vive en Nueva York. Y bueno, llegamos. También para llegar a quién mueve la pelota con Atari tuvimos que estudiar toda la historia de Atari en Wikipedia a ver de qué mano a qué mano pasó para llegar a la persona. Para llegar al dueño actual. Sí. ¿Sigas fabricando algo Atari a nivel mundial? No, Atari... Bueno, están por sacar una consola ahora, en realidad. Una consola. ¿Para serían como a ti con las grandes marcas? ¿Nintendo? Sí, no sé bien. Sé que están por sacar una consola. No sé si la desarrollan ellos o es un proyecto como el Pong que lo desarrollan terceros y ellos lo licencian. Eso no tengo ni idea. En Cabezas Beer, pensamos en el paladar de nuestros clientes. Por eso elaboramos una variedad de estilos para cada uno de ustedes. Desde una suave Blonde Ale hasta una fuerte y gustosa Porter. Pasando por una mezcla de trigo y nuestra novedosa Cabutiña, nuestra primer cerveza de Cabutiá. Disfruta de nuestras cervezas artesanales en cualquier punto del país. Cabezas Beer, pasión por la cerveza, amor por la cerveza. Otra de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. Ahora en Red Pagos podés hacer depósitos en efectivo, en tus cuentas o en las de terceros. Es muy fácil. Venís a la hora que te quede mejor a un Red Pagos y depositás en cualquiera de estas instituciones. Bandes, BBVA, Banco República, HSBC, Itaú, Santander y Scotia Bank. Es tan simple como seguir los pasos que te indica tu cajero. ¿Y sabés cuál es la gran ventaja? Que siempre tenés un Red Pagos cerca. Red Pagos más cerca. Carnicería El Cántabro. Los mejores cortes, la mejor carne. Los productos más frescos y cuidados. Carne de primera calidad a la hora de hacer un buen asado. Vení a visitarnos a nuestro local en La Guada. Avenida del Libertador, 1977. Envíos a domicilio sin cargo. Carnicería El Cántabro. Carne de primera al mejor precio. Otra de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. En Red Pagos podés retirar efectivo cada vez que lo necesites de cualquiera de estas instituciones. BBVA, Banco República, HSBC, Itaú, Santander y Scotia Bank. ¿Y sabés por qué ahora es tan fácil? Porque siempre hay un Red Pagos cerca. Red Pagos más cerca. Heladera de Dani, un tipo tecnológico y te fabrica videojuegos. ¿Qué tres cosas no podés faltar en esta heladera? ¿Un perro? ¿Un perro? No tiene perro señores acá adentro. ¿Qué no podés faltar? La leche, fundamental, manteca y agua, obviamente. Un tipo muy sanito. Uno se lo imagina así todo el tecnológico. Yo pensé que me iba a decir, no puede faltar hielo, la Coca-Cola y un Scotch. ¿Fan de alguna marca en especial? La del Caminante o alguna por el estilo. ¿De whisky? Jack Daniels. Jack Daniels. Una heladera de 10 puntos porque al señor le gustan los borbos. Ahí va. Obviamente ahora estás de lleno, metido en esto, en los juegos y demás. En tu vida anterior, ¿eras creativo, eras creativo publicitario? ¿Qué era lo que hacías en la parte de audiovisuales? Bueno, en la parte audiovisual estuve 25 años labrando como postproductor, animador. ¿Dibujabas? Dibujaba, pero siempre me gustaba mucho más la animación. La primera computadora que toqué en mi vida fue a los 8 años y me regalaron, me acuerdo de un libro, un libro de Basic, que es un lenguaje de programación. Y nada, yo en realidad lo que quería era mover cositas, mover gráficos en pantalla. Mirá, el famoso logo aquel que caminaba. Claro, hice un curso de logo también. Viste, para los viejos que la otra vez no se acordaba. ¿Cómo se llamaba una computadora que estaba toda integrada en el teclado? Bueno, tenías la Spectrum. Sí. Que era la TK90. TK90, viste, que la otra vez no sabíamos cuál era. Y después estaba la Comor 64. Que eran, me acuerdo, unas computadoras en realidad que se conectaban a una casetera y a su vez a un monitor, que era una tele blanco y negro, en mi caso. Exacto. Bueno, yo tengo una Comor 64 ahí. Y que funcionaba, la información estaba en un cassette común. Sí, sí, lo tenía que conectar a la tele. Y si no, no. Y todas las funciones de la computadora misma estaban en aquel teclado, por lo menos, de la TK90. Exacto. ¿Y que arrancaste diseñando en esa época? Claro, arranqué haciendo jueguitos básicos. ¿Predo de Windows? Juegos de la época del D.O.D. Sí, sí, muchos artes de Windows. Y bueno, como que mi pasión por las computadoras siempre fue por el lado artístico, en realidad. Después empecé, por ejemplo, a hacer la carrera de analista de sistemas en la ORT y me rembolé enseguida porque hacia lo que me enseñaban, más que nada, era, no sé, cómo hacer una base de datos por medio club. Y no me interesaba. A mí lo que me interesaba era explotar. Mucho más artístico que... Claro, lo visual. Y por eso empecé mucho más por el lado de animación. Y bueno, tuve la suerte de tener la oportunidad que me han dado para meterme en ese mundo y estuve 25 años en ese mundo. Somos una generación aparte, las de hoy en día cuentan a nivel de bachillerato con un bachillerato artístico. Quizás en nuestra generación si hubiéramos tenido, che, interés esto, ni humanístico ni medicina en esto, bachillerato artístico hubiera sido un gol. Sí, totalmente. ¿Hoy en día te dedicás de lleno a esta etapa de juegos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguiendo otro proyecto aparte del de Dari? Sí. ¿Qué no se puede contar todavía? No. Sí, en realidad, nada, después de dar el paso del Pong, dejé por completo el mundo audiovisual publicitario y nada, me estoy dedicando al desarrollo de los juegos. O sea, serías de esos uruguayos que cambian la profesión después de los 40 pero se dedican de lleno a algo que le está gustando y mucho. Sí, sí, totalmente. Te permitió viajar un montón el tema de Atari. Sí. Antes de trabajar de esto, de los videojuegos, ¿viajabas así como esto, chinga, esto, no? No, he viajado bastante gracias al Pong. Gracias al Pong. Y Atari, en realidad, o sea, la satisfacción más grande que me ha dado el Pong es eso, es el viajar, conocer gente, el reconocimiento, o sea, hacer algo que a la gente le copa. Eso es, tipo, lo mejor que me ha dado. ¿Sos fanático de los videojuegos, me imagino? Soy como un adicto. Como un niño grande. Sí, por ejemplo, yo me he comprado consolas toda mi vida. Tuve, por ejemplo, me compré la PlayStation 3. La PlayStation 2 me la compré tres veces. O sea, me la compraba, me pasaba jugando y decía, pa, no, mi vida se está yendo en los videojuegos, la vendía, me la compraba de vuelta, este, tipo, tiene un drogadicto, tiene una recaída. Vamos de vuelta. Y eso me compré la PlayStation, la misma PlayStation, ¿entendés? Y ahora creo que, bueno, sí tengo una PlayStation ahí, pero no, juego muy poco. Juego muy poco, me gusta más. Ahora me coloco más con hacer juegos que jugar. Que con jugarlos. ¿Vas a seguir fabricando como juegos que tengan partes físicas o te vas a tirar para...? En realidad no me quiero atar a nada. No me quiero atar a un modelo de decir, bueno, tal, tiene que ser todo físico mezclado, no. O sea, quiero hacer cosas innovadoras, o sea, juegos que se salgan de la norma. Pero puede ser, no sé, puede ser mecánico, puede ser, no sé, con agua y luces de colores. Tendremos autogramas en algún momento. O puede ser 100% videojuego, ¿entendés? Pero siempre, tipo, explotando lo tecnológico. El próximo proyecto que estás laburando, ¿lo vas a sacar acá en Uruguay o estás ya laburando para afuera? No, es que en realidad el mercado es afuera. No es acá. No es acá. De hecho, lo que nos decías es que la mesa esta de Pong, acá en Uruguay, hoy en día, no se consigue. No se consigue. O sea, tú tenés la idea única. Sí, si a alguien le interesa yo le puedo traer una. Pero es muy chico el mercado, como para que amerite traer. O sea, es casi como un juego de elite de jugadores, por decirlo de una manera. Sí, en realidad esta mesa ratona del Pong es como media obra de arte. Ha salido en libros, en libros de arte, de diseño. Y la gente que la compra son más bien coleccionistas. No, nadie se la compra en la Navidad para los chicos para que jueguen. Ah, no sé. Si quieren, pueden hacerlo. Si quieren, podrían hacerlo. Ustedes hoy en día son dueños de la licencia del juego, pero obviamente la fabricación y demás corre todo por esta fábrica china. Sí, ahí va. El convenio que hicimos con esta fábrica, en realidad ellos, es como que tomar el control del producto. Y nada, ellos se encaran de manufactura, venta, distribución, todo. Me voy a poner manos a la obra. Te voy a cocinar, que esto es un programa que tiene también que ver con cocina. No voy a inventar nada nuevo. El plato es un plato muy viejo. Voy a hacer un pastelito de carne con puré de papas encima. Ya puse ahí a hervir las papitas para hacer nuestro puré. Y nosotros nos conocemos de la vida privada. En realidad nos hemos cruzado en alguna comida. Igualmente te voy a invitar mi pan, que es lo que a todos los invitados les hago probar. No es un invento maravilloso mío, pero sí es un invento de la humanidad. Si en algún momento descubrís algún juego con pan... Ahí va, te llamo. Le damos para adelante. ¿Coquito o miga? Coquito. Todo tuyo. Probablemente me decís qué te parece. Buenísimo. Es la primera vez que le doy a convidar pan a alguien que se dedica a diseñar juegos y cosas para el estilo. Aparte, y te dejo comer, es una profesión poco común en Uruguay. O sea, uno no se imagina que en Uruguay, acá en Montevideo, puede vivir alguien que se dedica a diseñar juegos que a su vez se vende para el resto del mundo. Son como rarezas de hoy en día. ¿Te sentís un poco embajador de ese tipo de cosas? Sí, no sé si me siento embajador, pero yo creo que el mercado mundial es como que ya no hay fronteras para innovar o para hacer cosas a nivel global. Podés pensar en el exterior. Y que ideas tiene todo el mundo. Lo único que es muy poca la gente que lleva las ideas a algo. En verdad, a todo el mundo se le ocurre. Qué bueno es esto. Mismo necesidades del día a día. Sí, sí, sí. Vos de repente, no sé, te estás en el baño y decís, pa, podría haber una cosa acá que me mejoraría a la mañana. Todo el mundo tiene esas ideas, pero nadie las lleva adelante. O sea, es muy poca la gente que lleva una idea. Y el valor no está en la idea, el valor está en la ejecución. O sea, en realidad acá el mérito está en haber llevado esta idea, por ejemplo, a Ani y plasmarla ahí. Claro, porque en realidad pudo haber sido, el POM pudo haber sido una conversación de borrachos con un amigo. Qué bueno que estaría, ¿no? Sí, estaría bueno. Bueno, sería mi otra. Sí, ya está. Y ahí quedó todo el POM. Claro. Es difícil presentar un proyecto en Ani y todas las aprobaciones que tiene que haber ahí para que entre a hacer un proyecto semilla. O sea, son muchos los requisitos a cumplir. Yo creo que si la idea está buena... Pero no caes con una idea de borrachos, caes con un proyecto escrito, obviamente. Claro. Yo creo que no. O sea, si vos crees en la idea y la idea está buena realmente, nada. O sea, tienes que... Tienen muchos formularios, muchas cosas. Es un poco tedioso hacer todo ese camino. Claro, todo el protocolo. Pero en realidad, si la idea está buena, no es difícil. A nosotros no nos pareció difícil porque no se aprobó en el proyecto. No fue necesariamente aparte de un proyecto que estaba pensado con un fin económico de entrada. O sea, quizás no era el primer fin. No, igual en realidad sí. O sea, ya cuando fuimos a Ani ya estábamos en vistas de hacer un producto. De hacer un producto para la venta. Sí. Pero ahí ya cuando fue a Ani ya tenían la empresa china, aprobación de Atari. Todavía no, estábamos en eso. En realidad ya en ese momento fue cuando se hizo viral el video que, bueno, que empezamos a mudarnos por todas partes. A contactar a Atari, a buscar empresas de manufactura, a hablar con la Ani, a ver esto de Kickstarter para conseguir fondos. Cuando empezamos a buscar todos los caminos financieros y nada, y de soporte como para poder llevar esto a la realidad. A nivel familiar, ¿cuál fue la primera expresión cuando dijiste, che, no me dedico más a lo audiovisual, voy por el lado de los videojuegos a los 40 años? No sé, no sé cómo se dio a nivel familiar porque, no sé. Mi madre capaz que cuando recién empezó, cuando recién empecé con esto y me empecé a colgar cada vez más, era como que no, como que, no sé, le costó un poco darse cuenta de que era en serio. De que era de verdad. Claro, para ella me dio la sensación de que al principio era como una cosita, un jueguito que tenía que descuidar mi trabajo. Pero tal, igual yo no lo descuidaba porque lo hacía de noche. O sea, era un after office que... Claro, pero tal, al principio empecé a gastar guita, o sea que yo no tenía mucha plata como para gastar y igual compraba, no sé, me traía motores o me traía cosas que tal, no valían fortunas, pero tal. En la suma. Salían y nada, y yo qué sé, y era tipo, a veces me resongaba, me decía, no, pero no gasté plata en eso. No, pero todo bien, o sea, mi madre, tipo, está re orgullosa y tipo, creo que es la fan número uno del Pong, me re apoya. Qué bien. No, pero todo bien, o sea, mi madre, tipo, está re orgullosa y tipo, creo que es la fan número uno del Pong, me re apoya. En Cabezas Beer pensamos en el paladar de nuestros clientes. Por eso elaboramos una variedad de estilos para cada uno de ustedes. Desde una suave blonde ale hasta una fuerte y gustosa porter. Pasando por una mezcla de trigo y nuestra novedosa cabutiña, nuestra primer cerveza de cabutiá. Disfrutá de nuestras cervezas artesanales en cualquier punto del país. Cabezas Beer, pasión por la cerveza, amor por la cerveza. Otra de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. Ahora en Red Pagos podés hacer depósitos en efectivo, en tus cuentas o en las de terceros. Es muy fácil, venís a la hora que te quede mejor a un Red Pagos y depositás en cualquiera de estas instituciones. Bandes, BBVA, Banco República, HSBC, Itaú, Santander y Scotia Bank. Es tan simple como seguir los pasos que te indica tu cajero. ¿Y sabés cuál es la gran ventaja? Que siempre tenés un Red Pagos cerca. Red Pagos más cerca. Carnicería El Cántabro. Los mejores cortes, la mejor carne. Los productos más frescos y cuidados. Carne de primera calidad a la hora de hacer un buen asado. Vení a visitarnos a nuestro local en La Guada. Avenida del Libertador, 1977. Envíos a domicilio sin cargo. Carnicería El Cántabro. Carne de primera al mejor precio. Otra de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. En Red Pagos podés retirar efectivo cada vez que lo necesites de cualquiera de estas instituciones. BBVA, Banco República, HSBC, Itaú, Santander y Scotia Bank. ¿Y sabés por qué ahora es tan fácil? Porque siempre hay un Red Pagos cerca. Red Pagos más cerca. Mesa de Spong. Este es como tu niño grande, ¿no? Algo así. Te sentís orgulloso, obviamente, de esto. Lo estamos mirando, diseño lindo. En una esquina aparece la marca china de la empresa donde se hace y en la otra la tuya. Bueno, me voy a poner a disponer a jugar con él. Yo creo que en este caso yo voy a comer, pero como el programa termina con yo cocinando y sirviéndole el plato, él después va a comer mi plato de comida. Así que va a ser un fisty fisty. Vamos a darle. Está ya el dos. El dos. ¿Y qué? Bueno, está parado. ¡Epa! ¡Ganada! ¡Vamos, chiquiligre, todavía que se puede! Plato pronto. Buena pinta. Yo creo que por lo menos simula un plato casero perfectamente. Vamos a hacer un brindis. Muchísimas gracias por subirnos en tu casa. Por favor, gracias por visitarme. Gracias por contarnos todo. Y ante todo, gracias por permitirnos ser niños de vuelta un rato y jugar. O sea, cosa más linda que jugar un ratito. Bueno, gracias por haberme ganado. Le gané de verdad al que hizo el juego. Para vos, mi hija, para que te sientas orgulloso. Para mí estuviste practicando en algún lado. Te invito a que pruebes el plato. Está muy caliente. Recién acabamos de sacarlo del horno. Es aconsejable esto, como decían las abuelas, de la esquina. ¿Se puede soplar? Sí, obvio. Muy bueno. ¿Califica como plato caserito? Me encantó. Muy rico. Dani, los amigos de Cabezas Beer te envían también este regalito de cerveza para que te quede acá. Es una edición especial que sacaron para la patria gaucha de cerveza. Sabemos que sos más del destilado, pero son de la misma familia. Está buena, está re buena la cerveza. Muy buena. Un gusto que nos hayas recibido nuevamente en tu casa. Vamos a poner en los lugares donde la gente puede ver esos videos maravillosos que tenés hecho. Y bueno, esperemos volver el próximo año cuando saques ese juego del cual no se puede hablar. Dale. A jugar otra partidita. Dale, sí, sí, son bienvenidas. Gracias. Esto fue de Tu Chez Personal. Nos vemos el próximo miércoles y con el amigo Dani vamos a soplar y a comer este pastel de carne que dice que se debe comer y está muy rico. Sí, sí, ahora está muy bueno. Llegamos al final de un nuevo programa en el cual le cociné a Dani Perdomo este rico pastel de carnes y de papa. Le jugué un par de Atari Spontable. Yo gané, aunque debo decir que comí a manos del productor Félix. Si tienen alguna duda pueden escribirnos a arroba tuchefpersonalluis. Soy Jesús Graña y esto fue Tu Chez Personal. Este programa fue presentado por Cabezas Beer y Red Pagos.